Te tengo sueño, yo que se Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviatoria, estamos aquí Y hemos encontrado La biblioteca Bueno, todo esto sobra decir Que para nosotros, eh Todo legal, nada artificial ¿Qué dices? Nada artificial, escúchame Espera, espera, Josema, Josema, Josema Ya has bajado, ¿verdad? Josema, escúchame, podrías venir aquí Josema, podrías venir aquí, podríamos hacer una pequeña base Podríamos hacernos picos, podríamos hacernos hachas Porque no tengo, podríamos desmantelar esto Y entonces avanzamos poco a poco Hazme un cofre Venga Sí, buena Ah, por cierto, te recuerdo que tienes una mochila Bueno, yo la he perdido ya Yo la tengo, pero no se usará Eh, uff Es muy complicado, vale, a ver Eh, uff No sé si voy a saber enseñarte Sin una guía Mira, coges ¡Honda, ya está! Coge, le das shift derecho O sea, shift Y... Y se abre ¿Qué te parece? Escúchame Tienes... Dame hierro Todo el hierro que lleves Dámelo, ahora sí me gusta Ole, pues sí que has pillado Eh, pues no va a venir bien ahí todo Tu tontería al final Es que un día de estos te mato Ya Seguro Claro Necesito, Ángel Necesito que me hagas la mochila más grande Pues sí, yo necesito que me comas los huevos No te fastidia Hazte la tú ¿Sabes hacerla? No Entonces a callar Pilla libros Pero no libros, madera La chica esta La... La mujer Esto que nos ha... Tú acabas de recibir este mensaje, ¿no? El de que necesita trigo No ¿Cómo que no? ¿La panadera? Sí Acaba de decir Necesito trigo ¿Cómo lo ha hecho, tío? Nos ha mandado un WhatsApp Nos ha pegado un grito tan fuerte Que haya gasto aquí Los del gula Que tienen un móvil escondido en el culo ¿Tienen un móvil? Hay que darle con el látigo, Josema ¡Hay un látigo! ¡No jodas! Sí, el criaturas tiene un látigo Y se hace con dientes de tiburón Y creo que tenemos Pero no hace nada, ¿eh? Literalmente no hace nada Bueno, pero intimida Sí, sí Hace ruido solo, ¿eh? Entras ahí A ver ¡Me cago en todo! ¿Perdón? ¿Josema? ¿Qué? ¿Pero tú has visto Josema? ¿Qué? ¿Puedes venir aquí un momentito? ¡Uh! Sí, a ver Si estás Si estás Diciendo lo que creo que estás diciendo Sí Pero se puede ser ¿Qué ha pasado? ¿A que hay un meteorito? Sí, sí, sí La biblioteca se acaba ahí No, o sea What the fuck? O sea, se puede seguir Pero Pero ¿Qué ha pasado? ¿Hay un meteorito? ¿Hay un cráter? ¡Eh! Una perla Tenemos una perla de Ender Eh, vale ¿Dónde estás, Josema? ¿Qué te importa? ¿Dónde estás? Aquí arriba Cogiendo más libros Me hace falta muchos más ¿Eh? Tampoco te creas que... Ángel Todo Ay Y... Y lo que sobre Lo quemas No me digas más Pa' que no lo coja Cel Exacto Y si Cel ya... A saber si vuelve a jugar, ¿sabes? Lo hemos perdido Está ocupado Sí ¿Tienes carbón? No Pero Necesitaría un mechero A ti no te hubieras dado un mechero No en este sitio Josema Este es todo el conocimiento Minecraftiano O sea Y nosotros lo tenemos Para unir Minecraftia Ya Pues no lo vayas a quemar A nuestra manera Pedazo de... Pedazo de Nerón de mierda ¿Que vas a quemar La biblioteca de Alejandría o qué? Tío ¿No se quemó la original? Claro Pues ya está Nosotros somos mejores Que aquellos bárbaros ¿Quién quemó la biblioteca de Alejandría? No lo sé Eh... No me acuerdo No voy a decirte nada Porque si no me equivoco Hoy quedo como un idiota Pero no lo sé No tengo ni idea De quién quemó la biblioteca de Alejandría Porque ibas a verlo ¿Sabes? Se lo preguntan los de artes A ver si lo saben Los de artes ¿Sabes? Precisamente los de artes Estos no saben una mierda ¿Tienes... Tienes... Eh... A ver ¿Carbón o antorchas? Una de las dos Dame No tengo nada ¿Carbón? Pues si lo tienes en la mano Si te las estoy diciendo Gilipollas ¿Cuántas son? 64 Muy bien Está para allá La cosa esta A ver ¿Lo tienes todo ya? Mierda No, no Está arriba en el cofre Pero... ¿Cómo puedo... ¿Cómo se podía quitar las telarañas? Más fácilmente Con espada 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 quita telarañas Más fácilmente Con cizallas Las quitas Creo que y te las quedas Hay cizallas en... O sea, hay hierro en el... No, no hay nada En el horno Ya, no, no, no hay nada ¿En el horno no hay hierro? No, porque lo he cogido yo todo No, pues ya está Vale, ahora hemos llegado a la caverna Eh... Completa ¡Hay celdas! Bien Coge el hierro ese Para el gulag ¿Qué dices? Ah, los barrotes Los gulag no tienen barrotes ¡He encontrado el portal! Y sin mí Y yo aquí trabajando como un negro Eh... ¿De quién es la culpa? ¡Tú ya! ¡Uh! ¡Que me comen los blepistos! Ven ¡A salvarme! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Se ha salido la daga ¡No! ¡No! ¡Aaah! Se ha salido muy agudo Se ha salido muy agudo Sí, sí Ha sido poco viril No se lo digas a Marta No se lo digas a Marta No se lo digas a Marta, por favor Marta Eh... Lo encontré Ha encontrado el portal Bien por ti ¡Hala! Ya puedo poner un waypoint Que se llame Añadir Nuevo Y se va a llamar Portal Y va a ser Rojo Ya está Ya tenemos el portal Pero ¿Sabes otra cosa que haría yo? ¿Qué? Un aparatito mágico en casa Que cuando lo activemos Nos lleve directamente aquí ¿Te refieres a nuestro Fantástico teletransportador? Eh... Sí Se tiene que hacer con creativo Porque es trampa Pero bueno Lo puedo hacer Porque... En mi serie Me la follo cuando quiero Sí Y otras cosas ¡No! 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 Allá va Yo no sé dónde estás Pero me estoy pegando un episodio ¿Dónde estás? En la segunda biblioteca ¿Hay otra? Y ya ¿Y todas nuestras cosas aquí? ¿Qué? Pues ahora iremos a por ellas Tenemos una mochila, ¿no? Vale, aquí termina Aquí termina la... ¿Para qué quiero yo tanta... Aquí termina la caverna Tío, lo hemos encontrado Hay una buena y una mala aquí ¡Tío! ¡No! 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 Si muero, quédate mis cosas Espero que mueras para poder quedarte La estoy esperando como un puto buitre Y ya te lo he visto ¡Sí! ¡Cerca! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡En tu boca! Eh... Vale Porque tú eres más malo Que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Que yo soy mala persona Malísimo Un mal hijo Un mal hermano Tú eres malo de todo Un mal hijo Un mal hermano Un mal amigo Un mal nieto Eres un malo de todo Un enderman Hay que matarlo ¡Uy! ¡Me ha visto! Bueno, a ver Es lo que quería Pegarle De hecho creo que lo he hecho mal Porque ahora no viene Y yo no quiero bajar ¡Pero sube, tonto! José, no, ¿haces un favor? No Mete un flechazo Si metes un flechazo Sí que vendrá Ahí, a ese Si metes un flechazo Vendrá Uy, hijo de puto Dale Míralo Dale Lo he intentado Está aquí abajo Está aquí abajo ¡No! Mata por ellos Mátalo, anda Pégale un flechazo Que a eso voy Pero es que no se está quieto Ahora entiendo Los policiales No va ¡Hala! ¿Quieres meterle un flechazo Al negrazo ese? Te juro que no lo he pensado Eso quería Si le metes flechazo Aparecerá aquí Otra forma es que suba Pero es que no sube No me tires Eh, podría bajar Fuera bromas Vale Prepáame un TP Ay no, si tú no eres OP No, Ángel Yo te apoyo Desde aquí arriba Me ha soltado Perla Ya Ya Y la tonta Está pidiendo los trigos ¡Uh! Que me caigo Pues aquí no hay nada Vamos a dar una última vuelta A la A la mazmorra ¡Hombre! ¡Oh! ¡Josema! ¡Eh! ¡Vangel sin Josema! Me cago en la... La caña Que me tiene aquí la caña ¡Josema! ¡Vangel sin! ¡Que lo hice esto! ¡Pero que no puedo! ¡Yo me encargo de él! ¡Uh! Gracias a Dios ¡Cárgatela! ¡Ángel va para ti! ¡Uh! Eh, vale 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 Eh, vámonos para casa No, para casa no Hay que seguir investigando esto Cuantas menos veces tengamos que venir aquí mejor ¡Ay! ¡Cuánta mierda tengo yo aquí dentro! ¡Ve a... ¡Vamos a hacer cofres! Voy Hazme TP No, no me hagas TP ¡Sube, hijo! Que no me sirve de nada Yo te iba a decir Que subas Ah, pues sí que me han dado perla al final Luego esto como lo transportaremos a... ¿Cómo? ¿A poco? Sí, hombre Podemos hacernos... Como nos podemos hacer TP a... A nuestro waypoint Si no es trampa ¿Estabas arriba? Sí, lo estoy bajando todo Nuestra base va a ser aquí ¡Pillame el cofre este que hay aquí! Y la mesa de crafteo ¡Más cofres! Hacen falta más cofres ¿No nos queda madera? ¡Más madera! Que no nos queda madera Ángel La puta biblioteca está hecha de madera José, más bonito Quizá tengas razón La biblioteca sí que está hecha de madera Es posible No te voy a decir que no Te voy así que no lo a ti Ya he hecho piejo ¡Hueva! Eh... ¿Cuánto llevamos de episodio? Hemos empezado a... Y... ¿A qué hora hemos empezado? Zorra Pero llevaremos poquete Discrepo Bueno Tú no has visto... Tú no has salido de aquí, ¿no? Tú no has visto... La zona Yo no he visto una mierda Estas 61 varitas de Blade Las voy a tirar Porque me están poniendo nervioso ¿Por qué? Porque ese aldeano que vende cosas Para cambio de piedra no sirven de nada O sea, es un mal hombre Oye, por cierto, otra pregunta ¿Por qué tienes 26 telarañas? Porque las he estado pelando todas ¿Qué uso le vas a dar? ¿Qué te importa lo que haga yo con mis telarañas? Es verdad, es tu mierda Eh, vale También se ha crafteo aquí Esto también Esto también Vale, va, vamos a por las mierdas Vale, un momento, un momento, un momento Toma, toma, toma Necesito comida, dame comida Ángel, no es Toma, un hacha Y esto Y esto Y yo creo que no hay nada más Ay, de verdad No hay más comida, en serio Jope, que mal estamos Hay carne Y pescado Hay 14 pescados Y 10 cordero ¡Calla! Pilla Escucha Escucho, que no te escucho Pilla Va, vámonos Madera Bueno, carbón Si pilla, si ves carbón, píalo ¿Qué quieres carbón? Necesito un pico Porque no Ah, porque en esta base hace falta carbón Si, ya tenía uno Uy, vámonos Venga Ya voy, ya voy Au Me he caído Pero estaba dentro de mis planes Porque por aquí también podemos seguir Hola Por ahí está el portal Uy, hombre lobo Biblioteca ¿Otra? No Tengo un mechero Ah, estás ahí ¿Dónde lo has sacado? Porque me lo he hecho Sí, esta es la segunda que he encontrado Muy poco cofre aquí, eh Generalmente hay más Recuerda Si encontramos una etiqueta Para tu bebé Recuerda Si encontramos diamantes Para ti Así me gusta Para hacerte una pala de diamante Pues no Pues no es grande el sitio ¿Puedes saber de dónde coño estás? Investigando Pues yo no me paro en ningún sitio Yo hasta que no veo algo realmente interesante Pero por aquí no hay nada más Aquí las vueltas Aquí no hay nada Aquí hay una antorcha volando en el aire Ya es mía Es mía Esto es muy grande, eh Aquí no hay nada Vamos, podemos tapiar Si no hay nada podemos tapiar ¿A qué? Para saber que no hay nada Y no volver por ahí Aquí no hay nada Podemos tapiar Donde veas piedra mía Piedra normal Cobblecton Pico y sigo para adelante No, es que por ahí ya no hay nada Bueno, si quieres picar y seguir para adelante Total, para lo que estás haciendo En la serie en general ¡Oh! Aquí no hay nada Podemos quitar este sitio Te lo quiero investigar todo ¡Hostia! Libro de encantamiento Reparación ¿Qué dices? ¿Reparación? Para mí ¿De dónde sacas esa mierda? Reparación tenemos En tu boca Escúchame Reparación es el mejor ¿Cómo te digo yo? El mejor encantamiento que hay Pues ahora ya es mío Con experiencia te repara lo que sea Pues ya sabes O sea, te haces un pico de diamante Y con experiencia Te lo repara Automáticamente Y decían que el tonto Lo iba a consumir Si es que eres el tonto Eres el tonto Eres el trufero El trufas El trufas A partir de ahora Eres el trufas Es que había bajado Como tres escaleras Para luego llegar a un sitio cerrado O sea que me he vuelto Aquí no hay nada más ¿Eh? ¿Dónde está el...? Aquí no hay nada, ¿no? ¡Madre mía! Anda que no hay Se lo ha dejado todo ¿Por aquí has venido? Sí, supongo que sí ¿Por dónde? ¿No quieres ver el portal? Ahí iré a ver el portal Pero estoy trabajando ¿No? Pero no necesitamos más libros ¿Eh? Que he dicho que estoy trabajando Y te estoy diciendo Que no necesitamos más libros He dicho que quiero una puta Biblioteca de Alejandría En nuestro pueblo Pues no te queda Pues no te queda ¿Qué caía? No, no te queda Cada tres libros Es una... Una... Esta de librería ¿Eh? Créeme Cada tres libros Y seis de... Seis de madera Que te la vas a picar tú Es una... Una vez que matemos al dragón No, no, no En serio Una vez que matemos al dragón El resto de la serie Es para hacer chorradas En nuestro pueblo ¿Eh? Mejorarla el pueblo a tope Hacerlo todo Nos falta una mina Nos falta una... Nos falta todo ¿Cuántos portales hay Después de Wyverno y todo eso? ¿De Wyverno? ¿Dimensiones otras? Sí Una O sea, habrá que digitarla Y habrá que colonizarla Sí No ¿Por qué? Porque cuesta mucho ir a por ella ¿Cuesta un Ender Pearl ir una vez? ¿Acaso los esclavos negros Se detenieron ante eso? Detuvieron Y los esclavos negros Nunca han visitado La... La dimensión de la Wyverna No se tuvo más de historia Pero... Pero no Nunca lo hicieron Ya está Nunca se detenieron Detuvieron ¡Ay, Dios! Detenieron Andas Corre y salta Anda No hay... Bueno, sí Sí que hay palos Saca información ¿Volvemos al pueblo o qué? Sí, vamos a volver al pueblo Que hoy El siguiente episodio Ya se lo comemos ¡Josema! A ver si llegas allí, va A ver si llegas un salto para allá ¡Joder! Mierda Lo conseguiré Las flechas no me funcionan O sea que Vale Pues vamos a... Mira, vamos a ver el portal primero Le echas un vistazo Y volvemos Ven, sígueme Está por aquí Pia barrotes Vale, ya puedes... Vale En fin Ya puedes venir ¿Hay por ahí arriba y más? No A ver, esto es enorme ¿Sabes? Pero Ah, ya lo hemos perdido ¡Jope! Tú no quieres ver el portal, ¿verdad? ¡Josema! ¡Ay, Dios! Que se le ha caído ¡Ay, Dios! Que se le ha caído ¡Ay, Dios! Que se le ha caído ¡Que no se me ha caído, coño! ¿Entonces? ¿Qué? Nada, nada, nada ¿Te puedes saber qué coño Estoy intentando hacer? Había que había un lepisto Pero bueno ¿A dónde vas? Pues si ya lo he explorado todo Ven, aquí está el portal ¿Dónde? Pues si vienes Espérate que aquí hay un cofre vacío Pues si lo he cogido ¿Qué te he dicho? Que mientras tú hacías el paleto Con una Maldita biblioteca Yo lo he investigado todo Ya está todo investigado Venga Venga Rápido ¡Vamos! Pica, pica Un, dos Un, dos No llevarás por casualidad No llevarás por casualidad Un poco de Blaze encima, ¿no? Lo has tirado todo ¿Qué? ¿No? Ah, bueno, sí Pero... Sí, por si quedaba algo No, no queda Vale No sé Nada Hay que buscar nuestra base Hay una puerta Vaya Me asombra que hayas llegado a esa conclusión tú solo Y tras la puerta número dos Tenemos... ¡Nada! No hay nada aquí Monstruos Un montón Uy, pues sí que hay, ¿eh? Hay una zona entera nueva ¿Quieres venir? Jope Esto no acaba Hay una zona entera, ¿eh? Uy, un cofre Tío ¿Quieres venir? Que me he perdido, tío Que me he perdido Vale, ya Ya está No ¿Estás en el principio? No No ¿Qué coño? ¿Voy a estar en el principio? ¿Dónde estás? Ay, Dios Yo también me he perdido ¡Fuera bromas! Estoy en el portal Vale Voy, voy, voy O sea, a ver Vale ¿Dónde está el portal? Allí Vale Eh... Sígueme Sin detenerme con nada, ¿no? Eh... Exacto Ah, aquí está No No es... No, no es este Esto es... No, no es esta Tenemos que encontrar la primera biblioteca de todas Y hacer ahí odio La primera Vamos a separarnos Pero sigue Ve solo a lugares donde hayan torchas No vayas a lugares donde no hayan torchas Ya la he encontrado Ya estamos Ya estoy Ya puedes venir de aquí Un tropecito, va Te lo puedes hacer tú, ¿sabes? No puedo Ok Ay, espérate Eh... Va Pasando Superpuente ¡Hala! Ya está ¡Uf! No, que necesitamos eso Vale Eh... Bueno, pilla todo lo que puedas pillar Todo, todo, todo lo que puedas pillar Mmm... ¿Tú no tendrás más mochila? No Me la he dejado Es que eres imbécil Me la he dejado Pero tengo uno de cuero Puedo hacerme otra Pues va Hazme una mochila ¡Hazte! ¡Me la voy a hacer yo! Ah, no Sí, calla, calla, calla Si son cuatro de cuero Uy Ni esas antorchas Ni esas huesos Coge todo, 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 todo Nos lo llevamos todo ¿Una puerta? ¿Para qué queremos una puerta de mea? A ver, lo que no valga Mira, escúchame Lo que no valga Eh... A este cofre que está vacío Lo que no valga A este Vale Mmm... Chicos, lo que no valga No es tan difícil, ¿vale? ¿Esta? ¿Yo no voy a ir nada más? Vámonos Eh, pues ayude Pues yo tengo que seguir cogiendo cosas ¿Para qué sigues cogiendo? Eh... Dos de pólvora ¿Tú quieres dos de pólvora? Cobberstone Dos de pólvora Esto aquí ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Voy a poner aquí otro Voy a poner aquí otro ¿Tú quieres un libro de encantamientos? Voy a poner aquí otro Waypoint Que se va a llamar ¿Tú quieres polvo de Blaze? Base Y se va a hacer de color morado Guardar Vamos a ver, Ángel Te estás dejando base ¿Qué dices? Polvo de Blaze Sí que quiero No te puedo odiarte Sí, sí puedes Escúchame Me voy un momento al portal Y coloco el ojo de Ender que tengo Tengo uno Y luego ya puedes ir a tu casa, eh Vamos a casa ya ¿Puedo? Sí ¿Que no puedo hacer TP? Que sí En los waypoints Pone hacerse TP No ¿No? ¿No te acuerdas que yo no tenía Eh... Pero eso no es de OP Pues no me deja J Waypoints Teletransportarse a casa Mira J Waypoints Buscar, activado, eliminar, editar y chat Ahí estamos ¿Ya estás contento? Tanto quejarte, tanto quejarte Bueno Pues aquí terminamos este maravilloso episodio Así que... Nada En el próximo En el próximo haremos cosas de pueblo Y... Dentro de un tiempo Cuando volvemos Cuando podamos conseguir hacerla a estos Y tener armadura completa De al menos hierro Y encantada con algo Entonces mataremos al dragón Pero nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Esto es incómodo Dominica come la puta Adiós Adiós Adiós